¡Sé! Y no quiero terminar así Tratando de ocultar mi fe Yo no soy como tantos Ya lo estoy empezando a entender Y sigue apareciendo en mí Aquella imagen con la que imaginaba ser Buscando ser el malo Ganando una batalla ¿Para qué? Y tal vez Tiempo después Vuelvan a encontrarme Saben bien dónde estoy Y seré un afortunado que pretende Conquistar la paz y nada más Tengo que llegar otro día más Cuento con la suerte Cuánto faltará, nadie lo sabrá Llevo tanta opresión Que mi ego desapareció Sé Que tal vez hemos llegado al fin Del mundo poseído por la oscuridad Ya no soy un soldado Estoy del otro lado Alguien sabe que estamos perdiendo Gran parte de la humanidad Por placer Y tal vez Tiempo después Vuelvan a encontrarme Vuelvan a encontrarme Saben bien dónde estoy Y seré Un afortunado que pretende Que quieres Conquistar la paz y nada más ¡Suscríbete al canal!